Una cuestión estratégica de país y también por el hecho de que no tenemos esa idea todavía fuerte de sentimiento de ser español, de estar orgulloso de ser español, pues que no hubiese salido del eje central del Estado y que no pasara a las comunidades autónomas, porque no me tengo que ir tampoco a Cataluña, puedo coger cualquier otro tipo de educación, de cualquier otra comunidad autónoma, en que están tan centrados en lo que pasa dentro de su ombligo, dentro de su comunidad autónoma, que falta esa visión central y que ayuda a que la siguiente generación entienda que están dentro de un país que se llama España. Pasan demasiado tiempo en geografía mirando los ríos que pasan solo por su comunidad, lo que ha pasado dentro de su comunidad, creando un relato histórico de lo que es su comunidad, que es muy difícil luego que cuando sean adultos tengan ese sentimiento nacional. Entonces, pues es una lástima y que también, pues claro, evidente que dependiendo de dónde se va a educar, dónde va a crecer la siguiente generación de españoles, pues no exista ese sentimiento en común. Entonces, pues yo es una de las cosas que sí que abogaría porque la educación volviera al Estado central y que fuera así. Y si no estuviera, porque al final, porque además fue el Partido Popular, el señor Aznar, el que traspasó la educación a las comunidades autónomas, al menos que sí que hubiera un acuerdo común entre todas las comunidades de decir, vamos a, este es el esquema, es el eje educativo. En este país, para acuerdos comunes, donde los pactos de Estado son misión imposible. Misión imposible, pero se tienen que ir a...